Mi nombre es Jessica Dibali Castillo Saucedo, me gané una computadora en el certamen de la carta a mi madre. Los invito a que sigan participando en el sorteo de la casa y la O. A horas de que termine el sexenio del gobierno de la gente, encabezado por Jorge Torres López e iniciado por el profesor Humberto Moreira Valdés, secretarios y funcionarios de primer nivel se preparan para decir adiós a sus cargos. Las instrucciones del señor gobernador y licenciado Torres desde el inicio de la entrega-recepción, nosotros estamos cumpliendo con la normatividad, hemos tenido visitas por parte de la comisión. Otra de las instrucciones por parte del licenciado Torres, no estamos dejando nada pendiente, la inversión de aproximadamente 3 mil millones de pesos que nos permitió al Estado construir cinco hospitales generales. El centro de gobierno lució silencioso, el elevador y las luces apagadas dieron el tinte de austeridad con la que inicia la próxima administración y termina la que se va. Bueno, dejamos el pendiente de la reforestación de las áreas siniestradas, los incendios forestales de 2011. Se hicieron ya las gestiones correspondientes y se tiene ya una preautorización de los proyectos sobre el establecimiento de viveros forestales de alta productividad. La idea es que se le asignen cuatro al Estado de Coahuila y con estos cuatro viveros producir entre 4 y 5 millones de plantas por año para robustar en un periodo aproximado de 4 a 5 años más de 20 mil hectáreas que se dañaron de árbol adulto. Dejan pendientes y oficinas sin objetos personales, se llevan nostalgias y logros, mientras otros están a la espera de sus nombramientos para seguir colaborando con el gobierno entrante. El reto es enorme. El tener la confianza del señor gobernador, la diputada para seguir en un puesto, pues obliga no solo a hacerlo mejor como se ha venido haciendo, sino a ir más adelante. Por supuesto, las sanciones también en base a lo que ellos tienen dentro del plan de gobierno.